hola que hace como están mi nombre es de nilson beryl y soy un nuevo video para el canal estamos aquí en este en un parkour de motos que la verdad yo la había jugado así pero este o sea es mi primera carrera fue mi primera carrera que subió al canal perdí que en nf y pues ahorita la quiero este vamos a comprar toda la munición ahorita la quiero ahorita me la quiero pasar sabes ya esa carrera me tira mucho que recuerdo vamos a pasar mis mil dólares no sé pues sabes no me la pasé que en nf y nunca más la volví a jugar hasta ahorita que me invitó un amigo que se llama gamo suscriptor me invitó entonces me trajo recuerdos la iba a grabar pero me trajo recuerdos como les estaba diciendo y pues nada mientras me lo puedo pasar y creo que también estoy con la misma moto creo no no o sea sí sí creo que es la misma moto pero o sea no estaba tuneado o algo así por el estilo pero bueno quiero intentar pasar este parkour de aquí lo más rápido posible vamos a salirnos de aquí del grupo muy bien ya parte así vamos a pasar de aquí muy bien y no vamos a aparecer me acuerdo por ahí más o menos de algo de lo que había jugado pero no no estoy tan seguro me acuerdo que aquí me demoré como un minuto para entrarme a pasar hasta aquí tenía que darlo puesto sin contacto tiene que sí bien 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 y va a aparecer pero bueno tranquilo aquí sólo cojo me paro me paro y me voy me acuerdo que me demoré como 10 minutos de entrarme a pasar esa pinche vaya y con ver sin comenzar creo que creo que a mis primeros días en el gta online por eso no controlaba mucho ahorita que ya estoy ya sigo un poco como experto por así decirlo entonces ya se me hace un poco fácil para lo que antes se me hacía un poco difícil vamos a ir apareciendo aquí también rapidito aunque no muero pero realmente desapareció a ver o sea estoy no sé cómo explicar lo que siento ver a jugar mi primera carrera con la que subí al canal esta vez lo que me hizo tal vez creo que tiene 200 visitas creo no sé no estoy tan seguro pero por esa la verdad con cuidado muy bien aquí con cuidado dime que el de aquí también llega donde está el punto no y no lo pille y me suicida días a la mierda wey es que no sé cómo explicar lo que sientes al ver después de tanto tiempo creo que ya va a ser un año creo no sé no estoy muy seguro que acabé de subir el vídeo de ahí mi primer vídeo al canal me gusta el punto y quiero quiero vamos a ir apareciendo un genial a ver espero pasármelos aquí rápido y no es quedar como mi primer vídeo que queden bueno bueno no sabe no pasa nada sabes ahí está mi moto y nada sólo espero sólo sólo quiero pasármelo quiero 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 ver qué tan difícil era que no podía pasármelo mis primeros días del gt bueno bueno si está como que un poquito difícil creo que supongo esperan aquí fue cuando me queden en ese serio no me voy a pasar esta cosa de aquí a ver porque así me lo voy a pasar aunque sea lento pero me lo voy a pasar muy bien 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 aquí tenemos al otro muy bien genial y no muero y no muero no muero por dios por donde es por abajo sí por aquí por la rama por la rampa por la rampa muy bien ya voy en primero no creo que nadie me vaya a alcanzar general paso por aquí como tú un rey y después nada cuantos puntos de control son aunque son 48 a que la carga largas a la carga larguísima es más larga que mi nepe muy bien por donde es algo que es por aquí me pone una fechita muy bien muy bien sale de aquí el sentido contrario no puedo ver nada ya muy bien a poder por acá arriba genial es lo que lo que me perdí de la otra carrera sabes a ver allá muy bien eso es lo que perdí de la otra carrera que si se pueden realizar mis primeros vídeos 50 en esta carrera aquí se los juro que es fatalizar la calidad de audio en la como grave esa vergüenza me daría a ver mi vídeo que subir al principio del año 2016 ya ok ya los tengo aquí pegaditos a ver vamos a tirar mejor por aquí una muy bien y vamos a tirar el que no se lo comienza se como ésta y el que no se comienza se come ésta y el que no se comienza se come ésta y el que no se come esa pues ya es porque sigue marcar el que no se comienza este que la la última la que la decisiva es ahí sí muy bien vamos por aquí genial a ver un poco ya no no maldita piedra muy bien aparecíamos no sé por qué reaparece es que pierdo mucho tiempo pero no importa sabes aquí nos damos un va flip que te cagas muy bien estamos perfecto vámonos vámonos por aquí muy bien correcto perfecto cuidado creo que aquí me del arbusto muy bien vamos por acá muy bien genial y nos fuimos sabes y nos fuimos ya que esa eso no pude hacerme antes cuando recibió empecé es que también creo que cuando tú empiezas en algo todavía no sabes nada sabes te queda así como todo todo asombrado esta creo que fue mi primera carrera en el gta online también cuando cuando entré o sea estaba tan emocionado tan entusiasmado que o sea a ver las penas sabía acelerar cuidado a ver las penas sabía acelerar sabes y me acuerdo que pasarme un parkour o pasarme esas barras ayer decía me llevará aquí el pinche año me llevará aquí toda la vida pero ya después con los años las cosas cambian parece que fuera un mensaje motivador a ver cuidado que te caes al agua y no queremos eso muy bien muy bien muy bien muy bien genial vamos por aquí y aquí está la meta esta carrera esta carrera me trae muchos recuerdos y pues nada es llegada a la meta solo espero que el video te haya gustado ya sabes que es así pues puedes regalar un me gusta y compartirlo con todos tus amigos escribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos y también aprovecha este vídeo para ver si es que recibe un apoyo tremendo y si llegamos a los 400 suscriptores haré un especial de preguntas y respuestas depende si ustedes lo quieran o no lo quieren y pues nada